hola que tal mundo bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy te enseño a hacer un topper para tartas muy sencillito para que aprendas a hacer esos lindos toppers que ahora mismo están de novedad en todos los sitios bien abrimos nuestra página de canvas word spine y como pueden pueden ver hay un montón de proyectos que ustedes pueden ayudarse para realizar lindos lindos trabajos bien voy a pinchar en la primera opción que es nuevo voy a hacer un archivo desde cero y obviamente pues tenemos en nuestro programa muchísimas herramientas para utilizar y para jugar un poquito con ellas bien en la parte inferior izquierda vamos a ver los patrones el cual yo voy a escoger el básico voy a pinchar allí y como pueden apreciar hay un montón de figuras geométricas en las cuales podemos ir un poco pues trasteando para ver qué podemos hacer con ellas vale vamos a jugar un poquito voy a utilizar esta imagen esta figura geométrica un poco ovalada bueno es como un rectángulo con los bordes y redondeados vale voy a darle color y para ello pues pincho donde dice propiedades y en la parte que ustedes ven que estoy señalizando voy a escoger un color este mismo y luego también voy a ir a editar y voy a dar voy a crear una línea de reproducción externa pincho aquí y le doy en la frase bueno en la palabra externa aquí no pueden apreciar las dos imágenes que hay así que lo que voy a hacer es a cambiar el tono de uno de ellos y luego enviaré hacia atrás para que ustedes vean pues cómo están las imágenes ok luego voy a coger las dos imágenes botón derecho del rotón y le doy a sustraer y automáticamente la parte interna queda en blanco que se puede ver perfectamente el tapete del programa vale voy a duplicar esta imagen y voy a tratar de moverla para que quede en la parte superior un poco vertical y voy a colocarla de esta forma luego duplicar esta misma imagen y voy a invertir su forma vamos vamos a ir a editar y le damos a invertir para que nos quede el otro lado y podamos trabajar más fácil vamos a colocarla también así para que quede casi igual tratando de que queden de la misma manera que la anterior ok luego agarramos las tres imágenes botón derecho del mouse y le damos a soldar y ya tenemos nuestra primera base para poder trabajar ya con él ok luego vamos a ir a donde están los patrones y vamos a escoger donde dice el logotipo vamos a buscar entre todos ellos alguna frase que nos interese o nos guste hay un montón con las cuales podéis trabajar y hacer cosas lindas pero bueno yo he decidido hacer una de baby shower entonces pues voy a buscar a ver y me ha gustado esta cuando la tengo en el tapete voy reduciendo su tamaño para colocarla en la parte interna de la figura que tenía ya realizada ok voy a empequeñecer un poco más un poquito más y cuando la tengo listo le doy botón derecho del mouse y le doy a duplicar a esta imagen vamos a moverla y a dejarla que agarre toda la parte de la primera como sobre montada no vale luego agarramos las dos piezas son las dos figuras frase y figura geométrica y le damos a soldar y ya nos queda nuestra primera nuestra primera base vamos a duplicar dos veces así y a continuación vamos a ir a propiedades propiedades y vamos a darle color un color diferente a cada una de ellas ok una vez hecho esto vamos a darle también a la a la palabra baby shower que duplicamos anteriormente y ya nos quedaría lista el proyecto para mandar a nuestra máquina a que corte estos serían los colores aproximadamente que yo tengo para hacer un un topper para tartas vale el tamaño ya pues va a depender del tamaño de la tarta que ustedes vayan a decorar ok en el siguiente proyecto os enseñaré a cortar y a ensamblar este lindo topo vale bueno te invito a que te suscribas al canal que me regales un like que comentes y compartas con todos tus amigos y que le des a la campanita para que actives las notificaciones y que estés al día con todos los vídeos que vamos subiendo también te invito a que me sigas en el otro canal de aprende y crea como nadas que hacemos proyectos en goma eva y reciclaje os dejo besos a montones y muy 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 grandes como montaña nos vemos la siguiente semana en un nuevo vídeo tutorial no te lo puedes perder adiós mundo y y y y y y y